Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a... Battle... Battlefront Bienvenidos a este esperado juego de... De EA, creo que es, ¿no? Y... Estoy aquí con... Estoy haciendo cosas, que le diganme esto ¡Madre mía! Es que empezamos ya comprándonos armas ¡Pim, pam, pim, pam, pum! Pues está, me la pillo Vale, perfecto Eh... Nos hemos pillado ya una armichuela Guay, empezamos bien Empezamos con unas cartas muy chungas también Así que... Venga, para atrás Y vamos a jugar En primer lugar, en primer lugar, deciros que... Esta es la segunda partida Bueno, segunda, tercera Estoy al nivel 3 Es decir, he jugado un par de partidillas Y la verdad es que... Bueno, bueno No me desagrada el juego, ¿no? Quiero decir, a ver, los... Los Battlefront a mí no me... Ay, los Battlefield, perdón Me gustan, ¿no? Me gustan Pero no me... Tampoco me... No me cambia la vida ¿Sabes qué se dice? Pero este, la verdad es que me ha gustado bastante Acabo de matar el tipo este Que va con un arma topechetada, ¿no? Por lo que parece Eh... Me está gustando bastante este juego Ahora haremos unas pequeñas primeras impresiones He jugado eso, dos partidillas para ver cómo iba y demás Y no... No, claro Es decir, si me pongo a grabar directamente Va a ser demasiado exagerado Básicamente porque sí que entonces no... No podré ni enseñaros nada Así que he dicho, bueno Juego un par de partidas Y luego ya enseño qué me ha parecido Entonces, lo que os decía Eh... Me ha gustado Me ha gustado Va... A ver, rollo Battlefield Pero tiene cosas distintas, ¿vale? Tiene algunas cosillas que son distintas Y están chulas Algunas pues están mejores que otras Pero... Eh... Está bien Está bien el juego O sea, en general le pongo un 7 y medio O sea, está bien Eh... Cosas que me han gustado Cosas que no me han gustado O qué os parecen los gráficos y demás Eh... Estáis viendo gráficos en high Básicamente porque en ultra No puedo grabar a 60 frames por segundo Eh... Por cierto Estaréis viendo el vídeo a 720 Así que... Bueno Lo que son las texturas, ¿vale? Es lo que veréis pues Que en high se ven mejor y demás Pero está a 720 Porque así lo puedo grabar a unos 60 frames No exactamente a 60 seguramente Pero más o menos, ¿vale? Más o menos pues a 60 frames A ver si... Vale Más o menos estoy grabando a 60 frames Eh... Vale, muerto Eh... Un segundo porque La cosa no está tan fácil aquí Vale, se lo han cargado ¡Uf! ¡Lo hice! Un salto, chaval, acabo de pegar Vale, no sé cómo hay que hacer esto No sé... Vale, tengo que mantener la X Y dale Pot es nuestro Entonces, estáis viendo este gameplay Pues eso, prácticamente a 60 frames No exactamente porque ahora mismo Cuando hay explosiones y demás Pues me baja un poquillo a 57 Cosas así, pero bueno Eh... La calidad de los gráficos O sea, fijaros en las texturas Me mola Está muy chula Eh... Y esos están high Está bien En un tal no lo he probado aún Pero cuando no... En cuando deje de grabar Pues probaré qué tal se ve Y también supongo que se verá Espectacular Eh... Por lo que hace a jugabilidad Pues como veis las armas no tienen munición Es decir, tú puedes ir disparando Ilimitadamente Y por otro lado Como no tienen munición Ni carga... O sea, ni cargadores Pues lo que pasa Es que Tienes que... Hay como un cooldown ¿Vale? Es decir, tú puedes disparar X números de... De balas por segundo O sea, por... Por racha, digamos Y luego tienes un cooldown Por ejemplo, si disparo Se me va llenando Una barrita de roja del medio Y luego Cuando está al máximo Si le peco A la X Digamos que es una recarga rapidísima De hecho es una recarga instantánea Prácticamente Vale, cuidado con ese Cuidado con ese ¿Vale? Entonces pues Básicamente ¿Es lo que hice? No vale Si le damos a la X Se recarga automáticamente O prácticamente Automáticamente Y... Luego con la granada Vale, me han matado ya Entonces Me ha molado Me ha gustado el juego Hay diferentes armas Va subiendo de nivel Puede reaparecer donde están Tus compañeros Como veis ahora mismo Eh... Hay cosas que están bien Tenemos granadas Ahí como acabo de lanzar Tenemos geysers Que nos revientan La vida A ver si podemos Ya Tenemos geysers Que nos revientan la vida No, quiero decir Está bien Las recargas Eh... O sea No estás mucho tiempo En cooldown Y el juego en sí Me ha gustado Como os digo Eh... Le pondría un 7,5 Pues básicamente Porque No estoy muy acostumbrado A que haya juegos de disparos Sin recargas Por ejemplo O que... Bueno, os voy a decir La cosa que menos me ha gustado ¿Vale? Porque también hay que decir La normalidad Tampoco así Diciendo todo lo bueno Eh... La única cosa que no me ha gustado Es que le he dejado El juego es de 75 Si fijáis Mi arma es de muy Corto alcance Eh... Lo que no me gusta Es que cuando apuntas La sensibilidad de esto ¿Vale? De la mirilla Es... O sea Es exageradamente Elevada Y pues para armas Para armas de largo alcance Es muy difícil De... Es muy difícil De... De matar A largo alcance O sea Sinceramente Creo que es lo que más me ha gustado Del juego ¿Vale? Matar a largo alcance Es prácticamente imposible Además este arma Pues no es a largo alcance Mira, vamos a probarlo ¿Vale? Para que lo veáis Si lo dijo el otro Este Vale, esta es la A largo alcance ¿Vale? Si empezamos aquí Con este otro arma Ya podéis ver Mira, por ejemplo Eso, ¿no? Esta es a largo alcance ¿Vale? Te revienta que flipas Vale, muerto Pero como veis Bueno, de hecho No hemos matado Creo que ha sido asistencia Pero como veis Cuesta mucho Apuntar Porque tiene mucha Demasiada sensibilidad ¿Vale? Yo cuando apunto El arma en sí Ah Es que venían tres Uno por arriba ya Me ha liado Eh... El arma en sí Tiene, o sea La mirilla Es la mirilla Que tiene cuando apunto Y yo me muevo Demasiada sensibilidad ¿Que estás a cuerpo a cuerpo? Vale Dices, bueno Estoy a cuerpo a cuerpo Aunque tenga mucha sensibilidad Le puedo dar caña Bueno, el problema está Cuando no estás cuerpo a cuerpo O cuando estás muy lejos Porque este arma es de largo alcance Pues... ¡Uy! Le he dejado tres Es muy difícil Matar, ¿vale? O sea Realmente a largo A largas distancias es difícil Pero bueno Creo que... No está mal tampoco Que sea así O sea, no lo digo Lo que me parece peor a mí Porque me parece que... Complica un poco el juego Pero... Pero no es tampoco algo que digas ¡Wow! ¿Sabes? No, bueno Nada Puede ser una tontería mía Pero bueno Es lo que he notado al principio En esta tercera partida Ya igual No estoy notando tanto Eso de que... La sensibilidad y tal Pero sí que en la primera He notado que... Eso que sí Era demasiado Pero bueno No sé si... Lo han hecho así Porque han querido O ha sido más bien una... Una... ¿Cómo me ha dado? ¿Una granada? Que ha explotado Pero está a tomar por viento O sea, la granada No sé si me ha dado Pero bueno No sé si es algo que han hecho Adrede, digamos O... O como Pero bueno Es algo que sí que quería destacar Como veis Gráficos Están muy guapos Sinceramente me gustan Lo que es el... A ver si lo mato con la granada ¿Lo ha matado? Ahí Vamos a cambiaros de arma Para que... Vayamos viendo diferentes De hecho solo tengo dos ahora mismo Y aquí tengo... Yo creo que con los pines Vale En teoría En teoría ahora voy con diferentes cosas Si mantengo la I Un escudo La RB parece que es como un arma O sea, como una granada de humo Parece Vamos a verlo Es por ejemplo Ese no hay que lo matar Con este arma que tengo, eh A ver si puedo hacer algo Vale, pero si... A ver, vamos a probar el escudo ¿Qué pasa? No puedo mantenerlo, eh No me aparece No puedo usarlo No puedo usarlo Me mata, me mata Me mata Me mata Ahora, 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 ahora A ver Es decir, si yo mantengo Y Me tendría que dar un... Un escudo Pero bueno Ahora tampoco quiero gastarlo ¿Sabes? A cuando haya enemigos cerca Vale, vamos a gastarlo Vale Me parece que aquí hay un enemigo ¿Eh? ¡Hala! Vale, 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 vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo ¡Ay! O sea, cuando estoy en el escudo No puedo disparar Pero ellos no me hacen nada Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Es decir, es decir Están reventando Le estaba dando Y no me daba el escudo No sé cómo funciona Están del escudo, la verdad Tengo ni idea No tengo que ir No sé Como estoy la primera vez Que juego a este juego Pues no tengo ni idea de nada Aquí lo veo Vale, me encanta este arma Porque me hace falta ni apuntar Vale, a ver ¿Qué más hay por aquí? ¡Hula, hula, 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 hula! ¡Oh! Sin apuntar Lo que os digo Este arma es Este arma es una locura Vale, vale ¿Cómo vamos? 8-12 Bueno Para ser la tercera partida 8-12 Yo ya me conformo Siendo un shooter Un poquito distinto ¿Eh? Bueno, de hecho Bastante distinto A un Battlefield O un Colocody ¡Uf! Madre mía, ¿eh? ¡No! Y me caigo el Gaisel ¡Ah! ¡Qué fuego! Esto es como el fuego de... ¿Qué juego era? No, del mapa ese De Nexus No es lo mismo Aquí hay Gaisters En vez de Vámonos Míralo, míralo, míralo Vale, cuidado, cuidado Cuidado Yo no sé cómo no nos ve ¿Sabes? Estamos aquí a su lado Ya de más disparándole Venga, fuera Bien, 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 bien ¡Y! ¡No! ¡No me ha dado tiempo! O sea, creo que tengo que ir recogiendo El escudo personal Esto no funciona bien ¿Cuál tengo que ir recogiendo? O sea, yo le doy ¿Veis? ¿Veis? Te estoy dando Reclaim the pot Lost Reclaim the pot Not new pot in coming Ah, que una vez lo uso Tengo que pedir uno Y como que tengo que buscarlo por el mapa, ¿no? Parece Míralo, ahí está Vale, vale, vale Y entonces cuando coja esto Es como energía, ¿no? Parece Y ahora ya puedo usarlo Parece, no sé Digo yo que funciona así el tema Es decir, ahora Podríamos matar a uno Activar el escudo E irnos Sería una buena Una buena táctica Ostras, se están reventando a esto Uy, uy, uy Qué locurón Parece que funciona así Yo me lo he muerto Pero aquí tiene que haber más ¡Oh, oh! Un dron Hola, se me ha fulminado, chaval Uy, casi me llevo a esa baja ¡No! No me ha dado tiempo a la... Al, al A cero de vida Ah, bueno, porque se lo han cargado mis compañeros Vale Y lo bueno es que podemos coger los... Las ventajas de nuestros compañeros Es decir, si hay un compañero de nuestro equipo Pues que Este en un nivel superior Y tenga unas ventajas extras Que nosotros no tengamos Pues Para igualar un poco la partida Digamos que podemos coger las suyas En vez de ir con las nuestras Que seguramente Seguramente no Que sean peores Si sean peores seguro Vale, se ha terminado Hemos perdido Pero bueno 10-14 No hemos jugado tan mal Oye No hemos jugado tan mal Hemos hecho unos cuantos puntillos Así que vamos a dejar por aquí Las primeras impresiones Ya os he dicho todo lo que quería deciros Eh... Me ha gustado en general Realmente es bastante diferente Los sonidos están muy conseguidos La verdad Me gustan Y nada más Espero que os haya gustado Me dejéis en la... En la... Bueno, los comentarios Que os ha parecido a vosotros Si lo habéis probado Está en Origin gratis La beta No sé hasta cuánto Así que aprovechad y descargarla Y probadla Aunque sea un par de partillas Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Hasta la próxima certaine vídeo Ya sea un par de partillas Gracias.